¿Por qué potencian las mujeres? Porque son un gran potencial, porque son un gran potencial en las caletas, son mujeres que de alguna u otra forma necesitan ser visibilizadas, porque son un gran aporte a la economía local, porque son mujeres con mucha fuerza, porque necesitan ser apoyadas, porque han estado siempre invisibles, porque ha sido muy injusto para ellas todo lo que tiene que ver con políticas públicas, ha sido mucha discriminación, segregación, la falta de oportunidades, como te decía, la falta de políticas públicas en los distintos gobiernos, en las distintas leyes de pesca que han existido, lamentablemente nunca han sido con enfoque de género. Y nosotros lo que nos hemos dado cuenta en el último tiempo, sobre todo desde que se promulgó la ley 21.370, nos pudimos dar cuenta de la gran importancia que tienen las mujeres en la economía local, donde están en la postcaptura y en la pre y postcaptura, aparte de aquellas mujeres que están trabajando en faenas de pesca extractiva. Por lo tanto, existe un potencial que hay que desarrollar y que hay que apoyar, sin duda alguna. Primero que todo, esto es un proyecto que nosotras impulsamos. Es un proyecto de nosotras, pero nosotras no podemos presentar proyectos. Por lo tanto, nosotras fuimos al Congreso y hablamos con alguna parlamentaria de la importancia que tiene de construir caletas con enfoque de género. Hace unos días hubo una controversia en relación a este tema, cuando hablábamos de caletas con enfoque de género. Yo lo dije, no es vestir caletas de rosado, es dignidad laboral. Lo que nos pudimos dar cuenta es que una vez que fue promulgada la ley 21.370 y reconoce las actividades conexas que están en la pre y postcaptura, nos pudimos dar cuenta en las condiciones laborales que muchas mujeres a nivel nacional trabajan, sobre todo las encarnadoras, las rederas, las fileteadoras. Son mujeres que están trabajando, pero que las condiciones en las que ellas son inhumanas en algunos casos. Por lo tanto, yo sentía que ahí había una gran brecha, una gran desigualdad en comparación a la infraestructura portuaria que se le construye a los compañeros hombres y que tiene que ver con el desarrollo extractivo como tal. Pero antes y después, creo que, y donde están mayoritariamente las mujeres, no existe, no existe. Con suerte podíamos encontrar un baño y eso, porque hay veces que hasta se le negaba la llave para entrar al baño. Por lo tanto, nosotros dijimos, bueno, si se sigue construyendo en las caletas, se sigue invirtiendo ya el Ministerio de Obras Públicas, sigue haciendo inversión pública en las distintas caletas, bueno, estas nuevas inversiones o aquellos proyectos que están en ejecución puedan considerar el enfoque de género y puedan mirar de que no solo existe una actividad extractiva, sino que también está la otra, que también es importante que hay que apoyar. Y ahí nosotros dijimos, bueno, la única forma que nosotros podemos hacer es que hoy día modificar la ley 21.027, que cuando se construye esta ley, que cuando se trabaja esta ley en el Congreso, no se considera el enfoque de género. Y ahí estamos ahora en el segundo trámite en el Congreso y esperamos que dentro del primer semestre de este 2024 ya sea ley de la República. Y aquí hay dos cosas. Por un lado está la infraestructura portuaria, ya que lo ve directamente el Ministerio de Obras Públicas, pero por otro lado está la participación en la toma de decisiones de las políticas pesqueras locales que se quieran desarrollar en una caleta determinada. Creo que la participación en la mesa, la participación en las tomas de decisiones, es importante también que escuchen a las mujeres y aporten al desarrollo que ellas quieran en conjunto y a los compañeros desarrollar su caleta equis determinada. Eso para nosotros es súper importante. No pueden estar ajenas en la toma de decisiones. No solamente invitarlas a que hagan el aseo de la sede o les sirvan café cuando existan estas reuniones. Ellas tienen que estar con participación, con voz y votos en una mesa. Eso es por un lado. Y por otro lado está la infraestructura portuaria, que es donde el Ministerio de Obras Públicas tiene que entender que la actividad pesquera artesanal no es solo extraer un recurso. Para nosotros hoy día es la cadena, la cadena productiva. Desde que tú preparas el material de pesca hasta que tú el pescado esté en tu mesa. Todo hay que mirar hoy día porque gran parte en el antes y el después de la extracción está hecho con manos de mujer. Y es ahí donde nosotros decimos, bueno, ¿cuándo es la oportunidad para ella? ¿Por qué no se construye entonces un porcentaje de esto? Va con enfoques de género y ahí nosotros decimos mesones de acero inoxidable, de cemento, una infraestructura decente, limpia, digna para las fileteadoras, galpones para las encarnadoras, galpones para las salgueras, galpones para las reveras, que hoy día están remendando y haciendo redes en pleno desierto de Atacama, en caldera. Eso hay que mirar. Aquí hay un trabajo y al debe donde, como te digo, solamente se ha mirado la participación del hombre desde el punto de vista extractivo, pero no se ha mirado el conjunto. Y donde aquí donde nosotros decimos la actividad pesquera artesanal, no solo hay que mirarlo como una actividad económica, sino que también desde una mirada social, cultural, patrimonial, inmaterial, porque están ahí la comunidad, el todo. Y eso es lo que nosotros buscamos. Está en el segundo trámite en el Congreso. Hemos estado trabajando junto a la Subsecretaría de Pesca y también con algunas parlamentarias que han patrocinado el proyecto ya en el Senado. Ahí han sido clave la senadora Pascual, la senadora Allende, que nos han apoyado en decir, bueno, mejoremos esto que venía desde la Cámara, y en eso estamos. Tenemos que dejar claridad absoluta, pero por sobre todas las cosas, garantizar la participación en la toma de decisiones. Creo que ahí se está como un poco enredando el proyecto, porque aquí no queremos nosotros tomarnos el poder ni sentirnos superiores, sino que queremos participar. Queremos estar ahí en la mesa junto a ustedes, los compañeros hombres. Creo que nuestra voz es importante, no con la intención de sentirnos mejores que ellos, por el contrario, a complementar todo lo que ustedes están haciendo, porque yo no quiero ir a competir con ellos, yo no quiero competir con mi esposo, con mi padre, con mi hermano, si somos una familia, somos una comunidad. Y eso es lo que yo creo que tenemos que dejar bien claro en la ley y después en el reglamento para que todo sea por el bienestar y por sacar adelante a nuestra familia y sobre todo nuestra actividad pesquera, artesanal. Imagínate que hoy día en la propuesta de la nueva ley de pesca están hablando, viene con componentes super distintos a las leyes anteriores. Y se habla, por un lado está todo lo que tiene que ver con la extracción, con las cuotas, con los fraccionamientos, con el ecosistema marino, con los enfoques precautores, etcétera, que me parece super bien. Pero por otro lado está lo otro, está el tema de la seguridad social, está el tema ambiental, está el tema de la soberanía alimentaria, está el tema del enfoque de género, que no son temas que están hablando los compañeros hombres, porque ellos tienen una mirada de extraer recursos del mar y eso es el trabajo y es lo que lo hacen super bien. Pero quienes estamos hablando de soberanía alimentaria, de agregación de valor, estamos hablando de precaptura, de arte y aparejo de pesca selectivo, somos las mujeres de seguridad social, qué pasa con las enfermedades propias de la actividad pesquera para hombres y mujeres, qué pasa con la pensión el día de mañana, con los seguros de vida, qué pasa cuando un pescador muere en alta mar, no aparece su cuerpo, qué pasa con su esposa, qué pasa con los seguros de vida, te fijas, qué pasa con el certificado de muerte presunta. Entonces hay temas que lamentablemente ninguna ley anterior las había considerado y por eso para nosotros es importante que esta propuesta de ley avance y avance rápido, porque no podemos seguir esperando, se nos están muriendo pescadores artesanales en pésimas condiciones, con pensiones super inhumanas, pero es lo que existe y eso hay que mejorarlo. Si seguimos con esta ley que hoy día nos rige, lamentablemente todos estos temas que son super importantes van a seguir esperando y es ahí donde nosotros la irrupción con fuerza de las mujeres en decir, oye, no, no solamente nos preocupamos de extraer un recurso del mar con todos los enfoques que corresponden, pero que también tenemos que mirar esta otra parte para mirar el conjunto de la actividad pesquera artesanal y sobre todo, y sobre todo el preservar los recursos, la sustentabilidad y la sostenibilidad de los recursos que nosotros vemos, nosotros hablamos de agregación de valor. Te fijas, nosotros decimos, ¿qué pasa? Poquito pescado, lo hacemos más, limpiamos, sacamos carne de jaiva, las carapachas, y ahí están reconocidas las actividades conexas, que son las carapacheras, las fileteadoras, estamos mirando el todo y eso es lo importante y te lo puedo dar como experiencia. Yo lo viví acá en el terremoto del año 27F, en el 2010, donde las caletas de pescadores acá en el Bío Bío, Mauro y Bío Bío, fueron fuertemente afectadas por el maremoto y te digo, se perdió todo, ya pescadores perdieron embarcaciones, perdieron materiales de pesca y quienes sacaban adelante las familias, eran las mujeres, iban a mariscar, iban a sacar algas, cocían luches, limpiaban carne de jaiva, con lo poco y nada parejo de pesca que había, pero se la buscaban, y eran las mujeres, increíblemente eran las mujeres, los compañeros estaban solamente esperando, esperando que les llegara la embarcación, que les llegara el motor, te fijas, esos eran los temas, entonces, ¿cómo no mirar esto a las mujeres, como un factor importante en el desarrollo integral de una caleta? Hay que pensar de que, por un lado están los pescadores, están los buzos, están los recolectores, y en este caso están las pescadoras, están las recolectoras, están las busas que también existen, y hoy día están las actividades con EXA. Creemos nosotros que primero en todos los espacios de participación, de toma de decisiones, debieran estar garantizadas la participación, y me explico, en los comités de manejo, en los comités científicos, que es un tema aparte, pero es importante, porque es un tema de manejo de alguna pesquería, en los consejos zonales de pesca, los consejos nacionales de pesca, es decir, en todos los espacios, se garantiza la participación de las mujeres de la pesca, de la pesca artesanal, y de las actividades con EXA, eso es por un lado, y por otro lado, sin duda alguna, los registros pesquero artesanal, también hoy día están siendo súper ajenos a las mujeres, hoy día los registros de las recolectoras de alga, están cerrados, en el 90% del país, ya desde el año 2013, que no se abren los registros, por lo tanto, hoy día hay que avanzar en las nuevas generaciones, hay que regular, hay que regularizar, hay que sacar gente también del sector, que no está haciendo actividad pesquera, ya, creo que en todo esto, tiene que garantizar, porque hoy día, somos más de 25 mil mujeres, con registro de pesquero, y por otro lado, se están inscribiendo las actividades con EXA, que vamos a llegar a 30 mil mujeres, que están directamente insertas en la actividad, lo que nosotros pedimos, regulación, formalización, formación, capacitación, para que las mujeres vayan avanzando, y vayan desarrollando, y sea una actividad realmente, que es lo que nosotros esperamos, que es esta cultura de la pesca artesanal, no muera, permanezca, avance, y sea como un gran factor de desarrollo económico, para nuestro país. Nosotros nacimos en el año 2017, como una red, como una red de mujeres, primero, como una red, partimos, y cuando nosotros, en el año 2016, partimos con la idea de la ley, de incorporar, de modificar los cuerpos legales, de la ley general de pesca, era una idea, partimos así, en el año, en ese año, con mujeres, por aquí y por allá, tratamos de tener la idea, de presentar esta modificación, de la ley general, y lo hablamos con algunas parlamentarias, sin entender mucho, como participa el congreso internamente, pero ahí tomamos, y a Dios gracias, nos encontramos con parlamentarias, porque este proyecto, ingresó al congreso en el 2017, por la Cámara de Diputados, pero por la Comisión de Género, no entra por la Cámara de, no entra por la Comisión de Pesca, entra por género, ¿ya? Y ahí empieza a avanzar, sin conocer mucho ellas de pesca, pero sentíamos nosotros, que había, que había una deuda con las mujeres, no solo desde una mirada técnica, extractiva, sino que también de derechos, que sentíamos nosotros, que estaban al debe, y así fue avanzando, y le pusimos mucho corazón, para que la ley avanzara, y en el gobierno anterior, logramos, con mucho esfuerzo, que la ley se promulgue, en el año 2021, y hoy día, sea la primera ley, el primer país en el mundo, que modifica sus cuerpos legales, e incorpora el enfoque de género, sosteniendo, las directrices voluntarias, de FAO, que este año, cumplen 10 años, y de la cual, tuve la oportunidad, de participar, y en el artículo 8, de las directrices voluntarias, dice, de que la participación, de las mujeres, la toma de decisiones, de la pesca artesanal, y pequeña escala, tiene que estar garantizado, por lo tanto, ese fue un, nos sostuvimos mucho, de ese convenio, que firmó Chile, en el año 2014, y que lo hicimos propio, para que hoy día, sea una ley importante, y que otros países, están hoy día, como México, que ingresó, un proyecto de ley, también, para modificar, su ley de la república, y que las mujeres de México, también sean, incorporadas, dentro de una, de tu ley general de pesca, entonces, bueno, tenemos que seguir avanzando, tenemos que seguir creciendo, por supuesto, visibilizando, a todas las mujeres, hay tres proyectos más, en el congreso, hay tres que están impulsados, por nosotras nuevamente, y que los vamos a tratar, de sacar ojalá, dentro de este año 2024. Gracias.